Estamos en el Faro San Bernardo que se está dando el merendero de las 5 y media de la tarde hasta las 7 de la tarde y tenemos un roperito a la cual ayudamos a la gente en todo lo que necesitan, vienen, nos piden y les damos o buscamos la solución y les rendimos la ayuda que necesitan y después tenemos las viandas sábado y domingo del horario de 12 y media hasta las 2 de la tarde y después si la gente necesita un apoyo moral o psicológico que también se le está dando y el día 20 está la campaña de salud visual Todos los sábados se dan 130 a 135 porciones a los habitantes de acá corresponde lo que es el barrio Escurra Medrano y lo que es el barrio Pérez Quil, sábado y domingo Y las personas que están accediendo a este programa es a aquellas que no tienen posibilidad de tener un plato de comida a la cual se les rinde la ayuda y bueno, darle todo lo que está en nuestras posibilidades Y quería informarles que el día 20 de junio de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas se va a hacer una campaña visual en lo que es el faro acá en San Bernardo que se encuentra en la calle 23 y avenida San Bernardo y la gente se encuentra en la calle 24 y avenida San Bernardo y la gente se encuentra en la calle 24 y avenida San Bernardo